La problemática de migración ha sido un fenómeno por décadas, esto debido al crecimiento poblacional y la terrible violencia que día a día amenaza a la ciudadanía. Según estudiosos, el acuerdo de cooperación y asilo no será una solución para regular la salida de nuestros compatriotas, sino enfrentar primero los problemas internos del país. Bueno, no creemos, es decir, hay declaraciones alrededor de que, como hemos firmado ya tantos acuerdos, pues se espera que con esto se detenga la migración. El tema, el fenómeno migratorio es justamente multicausal y si no le pegamos a las causas que están provocando que nuestra gente se vaya, hay siete de cada diez hondureños han dicho que se quieren ir del país por diferentes razones. Entonces, vea usted que no es con un acuerdo ahora de tercer país seguro que vamos a detener realmente la migración. Si no se hacen acciones muy concretas que le peguen a las causas que están relacionadas con la pobreza, que están relacionadas con la falta de empleo, que están relacionadas con el tema de la violencia, crimen organizado, maras, pandillas, etc. Es muy difícil que nuestra población pueda detenerse para salir del país, que hoy día está saliendo entre 450 y 500 personas diariamente. Según estadísticas, Honduras depende en un 65% económicamente de Estados Unidos. Debido a esto, nos manejan a su antojo. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Noticias 6.